Té de corteza de peral. El peral posee una corteza de la que podemos obtener propiedades medicinales importantes. Un buen té de esta corteza puede ayudarte a mitigar distintos tipos de dolores gracias a sus poderes analgésicos. Para golpes, torceduras, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores estomacales o incluso como ayuda para conciliar el sueño luego de una arda jornada de ejercicio. Un té de corteza de peral es ideal. Ingredientes. 20 gramos de corteza de peral. Un litro de agua, endulzante o miel al gusto. Preparación. 1. Lleve el agua a hervor y agrega la corteza de peral. 2. Deja hervir el té entre 10 y 15 minutos. 3. Apaga el fuego y deja reposar el té por 5 minutos. 4. Cuela el té. 5. Endulza con miel u otro endulzante a tu gusto. 1. Lleve el agua a hervir 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 el